Nosotros todos los compatriotas que estamos acá en Chile, estamos aquí, mire, detrás lo tenemos al consulado boliviano que no nos da ni una solución. Hemos llegado aquí a ver si nos pueden ayudar. No hay, las puertas están cerradas, hay compatriotas que sí han venido ya hace 15 días atrás y no le han dado una solución ni nada. Hoy día han encontrado pasajes donde la empresa no se hace responsable, no le deja hasta medio camino, no le desvuelve. Nosotros ya venimos cansados de esto, no tenemos plata, ya no tenemos cómo pagar nuestro arriendo. Queremos volver a nuestro país con nuestra familia, con nuestros hijos. Hoy día nos dicen que hasta las 10 de la noche podemos quedarnos aquí más, no podemos porque están en toque de queda. Van a venir carabineros, nos van a correr, no tenemos un lugar donde pasar la noche. Queremos que por favor nos ayuden, compatriotas, ayúdennos. Estamos todos aquí, hace frío, no hayamos qué hacer. Eso quiero que por favor alguien se ponga la mano al pecho y nos ayude, nos colabore con esto. Todos somos humanos, cristianos. ¿Qué vamos a hacer que de aquí, de aquí, no? De aquí, más tarde, venga carabinero, nos corra, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero que nuestra presidenta, nuestra presidenta, miren, siguen llegando nuestros compatriotas ahí. Nuestra presidenta que ya ni me da años que haga algo por nosotros. Eso es lo que yo quisiera decir. ¿Algún otro compatriota quisiera tomar la palabra, por favor, hablen? Sí, señora. Sí, compañeros, nosotros pedimos por favor a la señora presidenta que nos escuche, que nos apoye. Con las personas que aquí, compatriotas, tal vez tienen en su casa, que se yo, nos están escuchando por el medio, que nos apoye, porque por lo menos por esta noche, ¿dónde quedarnos? Porque nos va a arrestar y ¿dónde vamos a ir? Tenemos maletas, hay mujeres embarazadas, hay señores de tercera edad, hay con niños y están mal de salud. Por favor, ayúdanos, apóyanos, por favor. Queremos volver a Bolivia, queremos volver a Bolivia, queremos volver a Bolivia.